Antes de empezar te quería recomendar que te suscribieras al canal y activaras la campanita porque el tío youtube no le da la gana de notificarte. Buena buena cabros, vamos a volver con una sección muy importante, un video muy especial en el canal, los 5 juegos móviles más odiados. Ya hicimos los primeros 5 juegos móviles que lo pueden buscar ahí abajo en la descripción del video, voy a dejar la primera parte. Y ahora vamos a continuar con otros 5 más, es que hay muchos juegos odiados viejos en el mundo de los móviles, por lo tanto hay pa' más parte, hay pa' más parte, si este video es apoyado por favor deja tu like para que después sigamos sacando más parte. Así que bueno, comencemos. Este juego salió solamente hace un par de días y ya está pero teniendo un boom de odio y solamente de parte de una comunidad. Y era de esperarse que la comunidad de Free Fire lo iba a odiar, era de esperarse viejo. Pero que pasó, PUBG sacó a PUBG Lite. Este juego va dirigido a los teléfonos de gama baja de 1 GB de RAM. Obviamente los gráficos son peores, el mapa también, las armas, todo eso va disminuyendo. Pero obviamente a medida que van actualizándolo, ya que por lo visto es una beta, simplemente no está disponible en todos los países. Pero pronto lo estará. Pero bueno, ¿qué pasó? Como este juego ya es el PUBG original y toda la gente que jugaba a Free Fire porque no lo alcanzaba para jugar el PUBG. Pues ahora toda la gente se está yendo a ese juego. O sea, me he metido en grupos de Facebook de Free Fire y mucha gente se está yendo al juego de PUBG Lite. No sé, a mí me encuentro perfecto. Yo lo encuentro perfecto. O sea, qué mejor que el juego original saque una versión para gama baja y te vayas para allá. O sea, yo creo que es mejor jugar el original que una copia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ha pasado. Sacaron la versión Lite y toda la gente de Free Fire, la que simplemente juegan Free Fire nada más, solamente Free Fire, se están odiando. Se están odiando que, ah, ¿por qué se van? Que, ah, que este juego es mejor, ¿no? Que el Free Fire se ve mejor, ¿no? Que ese es una basura y que no tiene armas. Que los gráficos son malos. Y bueno, a mi parecer los gráficos del PUBG Lite son mejores que los del Free Fire en Ultra. Pero bueno, son cosas de opiniones. Pero eso es lo que pasó. Un par de días, PUBG Lite se lanza y ya se lanzó todo el odio de parte de esta comunidad. Hace un par de años atrás, el League of Legends era el boom de todo. O sea, no existía ni el Fortnite, no existía el PUBG. Este juego lo era todo. Este era la atracción de todas las ratas. La atracción de todo el flameo era la comunidad más tóxica. Yo creo que hasta el día de hoy es la comunidad más tóxica en videojuegos. Pero, ¿qué pasó? Mobile Legends salió a la luz. Mobile Legends es una copia barata. Sí, copia barata está muy bien dicho. Porque es que tiene un nivel de copia. Yo no sé por qué Riot no lo ha demandado. Ahora que están muriendo, yo creo que deberían demandarlo. Pero bueno, Mobile Legends es un MOBA basado en League of Legends. Se nota en sus personajes nomás. Que es igualito, igualito. Pero, ¿qué pasa? Este juego empezó igual que en LOL. Igual que en LOL. Con una serie de flameos. Que la gente después te mandaba mensajes. Que te puteaban. Que la gente que juega este juego te putea. Incluso, actualmente, esta gente también es la que putea. A la gente que juega a Battle Royale. O sea, tú eres un amante. Por ejemplo, tú, como jugador de Mobile Legends. Ves jugando a un tipo Free Fire. El peor tipo de la historia para ti. Ves jugando a Rules of Survival. PUBG también. Así como que lo querían matar. No sé. Esta comunidad es muy tóxica. También debería ir en la comunidad más tóxica. Pero a la vez, es un juego muy odiado. La gente no lo soporta en general. Y bueno, la verdad que sí se gana un puesto en este top. Podría decirse que este juego fue el más odiado en su tiempo. El Minecraft Pocket Edition. Porque en su tiempo no había ningún juego que le hiciera el peso en odio. Al menos después salieron otros juegos como Clash Royale o Clash of Clans. Que más adelante va a hablar. Pero sin duda, Minecraft Pocket Edition también se gano a su lado. Ya que no era suficiente contener toda esa masa de niños ratas jugando Minecraft en el PC. Que después tuvo que expandirse a consola. Después se tuvo que expandir a celulares. Y aquí llegó toda la ratería máxima. Todo eso fue parte de Minecraft Pocket Edition. No estoy hablando de todas las personas. Yo sé que hubieran comunidades muy grandes de Minecraft Pocket Edition. Pero sin duda es uno de los que tenía más niños ratas de todos los tiempos. ¿Y por qué me quejo de eso? Porque los niños ratas, ustedes saben que son las personas más tóxicas de todos los juegos. De todos los juegos, hablando de todos los juegos en general. Los niños ratas siempre son los que son más tóxicos que todos. O sea, el tipo puede tener 8 años. Pero el tipo saca hasta tu abuela, hasta tu bisabuelo que está muerto hace 20 siglos. Te lo saca en cara igual. No sé. Los niños ratas tienen una creatividad muy grande. Y eso lo aprovechan al máximo en este juego. Pero sin duda Minecraft Pocket Edition fue un juego muy odiado. Que hoy en día está muerto lamentablemente. Y me tiré un chancho. Este juego yo le tengo mucho cariño. Por lo tanto me duele ponerlo en este top. Pero sin duda no hay que negar que Clash of Clans es uno de los juegos más odiados. Y el motivo principal por el cual se gana el odio es su modalidad de pay to win. Los juegos de Supercell siempre han sido pay to win. Clash of Clans, Clash Royale y bueno, a los otros nadie los conoce. Es que triste, que triste. Pero bueno, yo le tengo mucho cariño porque sin duda yo tenía un clan cuando yo iba en el colegio con mis compañeros. Y todos éramos pene. Todos nos llamamos pene. Estaba pene de luz. Estaba pene de pluma vi. Pene de roca. Pene de trueno. Estaba el pene supremo. Que era como el líder de todo el clan. Y yo era pene de goma. Así que éramos todos pene. Lamentablemente. Pero bueno. Me acuerdo que incluso cuando hacíamos la guerra. Y nos faltaba un ataque. Llamábamos al weón. Lo llamamos por teléfono mientras estábamos en clase. Porque el weón no iba. Y le decía. Oye ya weón anda a atacar. Anda a atacar. Te falta un ataque weón. Dale tenéis que ocuparlo. Tenemos que ganar la guerra. Y eso hacíamos. Éramos a ese nivel de adictos. Éramos al juego que teníamos que llamar al weón. Para que atacara. Cuando se acababa la guerra. Pero bueno. La verdad que. Muy buenos tiempos me pasé con Clash of Clans. Pero no hay que negar que es uno de los juegos. Más odiados de todo Android. Este juego sin duda. Es muy odiado. Y aparte que no tiene comunidad que lo defienda. No hay una comunidad ahí. Que diga. No a mi me encanta este juego. No. Tú eres un hijo de puta. Este juego es lo mejor de todo. No. No hay nada. De hecho hay muchos youtubers. En YouTube obviamente. Que lo han subido. Y todo eso son pagados. O sea. Todo eso han sido pagados. Y no hay nada más. Ni nada menos. Que Lords Mobile. Este juego está. Hasta. Está. No sé. Hasta en la espalda de tu abuela. Está en su publicidad. No sé. Va saliendo de la calle. Publicidad en Lords Mobile. Te metes a ver tu. Publicidad en Lords Mobile. Te metes a ver un video en X Videos. Publicidad en Lords Mobile. Creo que con esa última. Ya me pasé. No. Pero. Pero Lords Mobile. Sin duda. Es un juego muy odiado. Que tiene publicidad. En todos lados. Al igual que Legacy of Discord. Que también engaña a la gente. Con publicidades engañosas. También. No tanto como quizás. Legacy of Discord. Pero también lo hace. También lo hace. Eso lo hace un juego. Ultramente odiado. De hecho en el video anterior. Mucha gente me comentó. Que lo tenía que poner. Y aquí lo tenemos. El puesto número uno. Se lo gana. Este juego. Y buenos jabros. Buenos jabros. Dije. Buenos jabros. Pero que buenas jabros. Buenas buenas jabros. Pero bueno cabros. Espero les haya gustado este video. Denle like. Para la tercera parte. Y a ver. Quiero ver esa toxicidad abajo. Mentira. No. No me insulten. Que yo. Que yo me des motivo. Esa no se la creyó. Ni mi abuela. Pero bueno gente. Nos vemos. Hasta la siguiente. Chau. 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 Chau.